Buen día, este video de capacitación es para capacitar sobre el uso general de la página de foto web de Teltónica. Una vez iniciada sesión, en la cuenta del mismo Teltónica nos ha brindado. Y como pueden visualizar todos los dispositivos, grupo de tareas, grupo de dispositivos, archivos, empresas y los usuarios que yo tengo o haya creado. En la sección de dispositivos, aquí puedo filtrarlos por el IMEI. Así, por ejemplo, yo aquí tengo algunos y como pueden ver aquí ya me cargan el IMEI si están en línea, si tienen descripción y qué versión de firmware tiene y por ejemplo. Algunos ya tienen una configuración cargada. Y cuando fue visto, es cuando se actualizó la ubicación, en este caso se conectó con el servidor de Teltónica. Si por ejemplo el equipo ya está instalado y lo quiero configurar de forma remota, solamente de buscarlo con su IMEI. Seleccionar el dispositivo. De aquí en la opción crear tarea. El tipo de tarea sería actualizar configuración. En configuración una que ya haya cargado le puedo cargar ahí mismo para que de forma remota se configure el equipo, pero este método de configuración puede tardar aproximadamente un día, dependiendo si está conectado el equipo o le puedo cargar el archivo de uno ya existente en mi computadora. Se selecciona y le cargo. Aquí en la parte de configuración me va a salir que está pendiente. Y así mismo, en el grupo de tareas aquí lo puedo subir. Las configuraciones. Los grupos de dispositivos. Aquí en archivos, puedo cargar algunas configuraciones, ya sea para cualquier modelo de los mismos equipos Teltónica. En empresas aquí pueden ver las que hayan creados. Aquí usuarios, por ejemplo, si una cuenta de sus clientes necesita lo mismo, controlar sus dispositivos. Habría que crearle. Aquí en invitar usuario, le daría un clic de aquí y le colocaría el correo electrónico del cliente. Y por eso en la parte de empresa le solucionaría en qué empresa es. Y aquí nada más en el correo electrónico le va a llegar a una invitación y solamente él tendrá que aceptar la invitación. Él tendría acceso a la cuenta. Para ustedes compartirle él o los dispositivos. Deben de buscar el equipo, seleccionarlo. Y aquí en mover. Seleccionar la empresa. Para que le aparezca a la empresa donde voy a compartir el dispositivo. Se va a mover. Eso sería, por ejemplo, si le venden el dispositivo a otra persona y ellos quieren controlarlo. Y eso sería la configuración del FOTA web de Teltónica. Gracias y hasta la próxima.